1, 2, 1, 1 y 3 ¡Hola, patitas del perro! Vamos a comprar unas coches para una experiencia sorpresa Busquemos crema para el final La fiesta a la mejora que me voy a hacer ¡Listo! 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 ¡Ya estamos listos! ¡Ya terminamos los dos paticiones! ¡Pero vámonos a casa! ¡El centro es de slime! Colorante Resistor transparente Diamantina Y líquido para lentes de contacto Comencemos Vacíalo Todo, 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 hasta que deje de caer La diamantina A mezclar ¡Geneal! ¡Es genial! ¡Eso azulito! ¡Voy a darle una probadita! ¡Nadie! ¡No se lo coman! ¡No se lo coman! ¡Porque es enverenoso! ¡¿Qué?! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Se cayó la cuchara, papá! ¿Ahora qué hacemos? ¡Ahora! ¿Quién podrá ayudar? ¡Yo! ¡El chapulín colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Golpa! ¡Rastres! ¡Miren cómo se está separando! ¡Miren cómo se están separando, patita! ¡Mézclalo, mézclalo! Agárralo ¡Mézclalo! ¡Mézclalo, bolita! ¡Para que se empiece a tocar! ¡Ay! ¡Agárralo todo! ¡Padrísimo! ¡Miren cómo nos quedó este slime! ¡Padrísimo! ¡Padrísimo! ¡No! ¡Quedó padrísimo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias Corazzo por acompañarme a servir mi vida! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuerta tiroreza! Si les gustó mi experimento, síganme y denme like. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Mamá! ¡Y nos vemos! ¡Nos vemos! No voy a poner en mis pistas porque no hay que tenerlo con mis coches. ¡Es increíble, chica! ¡Corre, ve que papá te lave las mamonitas! Yo recopro por debajo. Papá, ¿me vienes a lavar las manos?